¡Dame una T! ¡Te doy una T! ¡Dame una E! ¡Te doy una E! ¡Dame una T! ¡Te doy una T! ¡Dame una E! ¡Te doy una E! ¿Qué se formó? Tete. ¿Cómo tete? Sí, tete. No, pero yo no quiero el tete, quiero la teta. Eso es por querer deletrear antes de empezar a hablar. Es mi razón, vamos a lo clásico. El que no llora no mama. Para tu hijo no hay nada mejor que tu teta. La lactancia materna y la estimulación que le das en el primer año de vida son fundamentales para un desarrollo físico y emocional adecuado. Infórmate ingresando en NutriRed.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino.